La primera cosa es el trabajo que hicimos porque hemos tenido una semana para trabajar y trabajamos muy bien, muy fuerte. Nos ha venido muy bien para empezar el año de esta manera, de los dos partidos. Ahora lo que hay que hacer es seguir, demostrándolo siempre. Es muy bueno cuando tú tienes la portería a cero. Lo hicimos contra Sevilla, lo hicimos hoy y esto, bueno, si podemos seguir así, mucho mejor. A mí lo importante es ganar. Y para los jugadores también es muy importante ganar. Es lo más importante, pero es lo más importante antes del partido. Lo que digo siempre a los jugadores y los jugadores es hacer el máximo, es entregarse todos al 100% y jugando con los jugadores que tenemos, jugando al 100% podemos conseguir cosas. Luego es la consecuencia, digo, que si tú haces esto puedes ganar, tienes más facilidad de ganar el partido. Y es lo que estamos haciendo. Es que vamos a ganar todos juntos. Luego va a ser la diferencia uno o dos, pero ahora vamos a ganar todos juntos. Entonces, cuando entrenas toda la semana, tú debes tener también la oportunidad de jugar. Y teniendo todos los partidos que tenemos, puedo hacerlo. Ahora puedo cambiar, podemos agotar, podemos que todos los jugadores se sienten importantes. Y no solo entrenando, porque para la dinámica del grupo, si como tengo muy buenos jugadores, que sale uno, que entra otro, no hay mucho cambio. Y es lo que están demostrando todo. Me alegro por leer, porque además es muy merecido. Lo que estaban alrededor no lo tienen. Cuatro balones de oro no lo tenemos. Tenemos uno, bueno, no sé, Rodney sí tiene dos. Pero contento, porque contento por él, se lo merece. Y no me gusta comparar. Yo creo que nuestro equipo era muy bueno. Y hoy es lo mismo, pero yo creo que siempre ha sido así. El Madrid siempre han tenido jugadores impresionantes, los mejores. La única cosa, lo que tenemos que hacer es siempre demostrarlo.